Yo, you stank on it, mix that cool Me afeito con jabón, me aplico algo de loción Antes de salir me echo la bendición Todos saben quiénes son los muchachos del viejón Del padrino, del señorón, del número one, del hardcore ¿Cuál es la razón de tanta puta conmoción? Si ya saben que ellos son fans de la destrucción Pongan mucha atención, a continuación Les presento a la siguiente generación Primera lección, respeta la antigüedad Contesta preciso y puntual, con la verdad Segunda lección, el jefe siempre, siempre, siempre Tiene la razón, si se equivoca Regrésate a la regla anterior, o sea Siempre tengo la razón, ponle sabor Ponle flow y sazón, Simón Esa es la combinación, Simón Para lograr o buscar siquiera llegar a tocar la perfección C, doble, E, doble, R, E, A, P De tanto solo pocos que lo hacen bien Es fácil decirlo y más fácil soñarlo Hacerlo es distinto para luego lograrlo El rap es mi presencia, mi constancia es la esencia Aquí no hay tanta ciencia, las potencias son mis ganas Los H en las bardas, mexacore es la fragancia Verde, blanco, rojo, los colores de mi patria Estamos pa' quedarnos, de aquí ya no nos vamos El filero del hardcore está sonando en todos lados Pregúntale a los míos, al oriente y a mi santa A mis muertos, a mis santos, como lo hago con el alma ¿Quién no confiaba? Que apriete los dientes ¿Quién me apoya? Lo tengo presente Ellos nunca fueron hip hop, solo piden fama No vengan a contarla, varios años me respaldan Somos los primeros, los pioneros del hardcore Representamos la mesa y lo hago con honor El filero número uno de la escena nacional Los padrinos elegantes del hip hop original Violencia en las calles que vivo en mi nación Estoy al lado hoy con el mero patrón Deambulándome la paso en las calles Lo exige a mi familia, apunta y no faches Reglas del barrio que se hicieron necesarias Letras enormes que pueden ser millonarias Ideas buenas que se vuelven visionarias Canciones grandes que serán legendarias De arriba hacia abajo, esa mano va meneando Vivencia de los años es lo que te estoy contando Estuve ausente hoy, empiezo a despegar No habrá cabrón que me pueda a mi bajar Necesito de tu apoyo, tampoco de lamer huevos Ese rollo se lo dejo para los que no pudieron He sido muy certero con la puntería de pluma Un clap, dos movimientos que te esfuman Es una de esas letras que revienta sus escuelas Te desespera, que no veas que estorbas estando afuera ¿Y adentro? No te sientas ese centro que oyes el universo El que se nota entre mis versos Reviéntate, pues eso es con una libreta Que el libreto de la víctima está ocupado en tu jeta Debes aprender que es tan corta esta mecha Y que en esta escuela del Jarco Abrimos todas las brechas Hoy notas como pocas, son las notas que se ocupan La época está rota y se acotan de tanto jugar Somos pocos para tanto tonto fuera de lugar El recreo ha terminado, es el momento de estompar Oh shit, pinche portavoz Te crees atroz en altavoz Que eres hardcore Dicen que ligas a mil chicas Pero te llaman precoz Por favor y te deseas lobo feroz No debollar a mi os, 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 os Hoy, esquiles perturban miles de escrituras Todas bajo nivel de lectura Y discriminan mi letra y mi voz Pues, sus palabras no paran la rabia Canalla, compara las barras que tengo en el mic Si, sus rimas son un monólogo Las mías son todo un diálogo Sus copias son de prólogos Hoy me suenan homólogos hablando de logros no abojo Pero no hable de ser hombre por visitar el proctólogo Su corte tipo de hongo corto corto saco está de todo codo a codo Acomodo mi plomo somos plomo mododomos Tumbo nomos con el tanque si ya saben como somos Soy de Juan en la casa, hijo de puta Saca en tres top, el Mexacor Yo, que chula está la pista de mi homie el CREAPE Toda la gente lo sabe somos CREAPE Sin derrape, nadie va a matar mi hambre Mexacor, como prea voy a presentarme Mi gente en el crew, yo siempre confío Sé como aquí pasan las aguas, nos me crié En calles cercanas son ríos El equipo lo llevo por río Todo lo que se lo supe por la calle y no leyendo libros Mi gente no perrea, pero como la perrea Hay una guerra allá afuera que todos queremos vencer Algunos están luchando bien por lo que quieren Y otros cometiendo estupidez Bendiciones a mis homies en la cárcel Que la luz ya no la ven Antes Grilin, era el que siempre se moría Y ahora mi gente muere por la culpa de él Sería ridículo si no aprovecho esto Fracasar a estas alturas está prohibido Un escalón más, hemos sufrido Somos los Foxy, como al principio Nada me cambia, lo he prometido No se me va a olvidar la gente que ayudó Al que nos brindó una salida de la oscuridad Para empezar a conocer más Cómo se mueve, lo tengo casi todo Solo me falta llorar Frente a mi gente, soltar el canto Trepa en el escenario Mi vida es una fiesta, por eso estoy bebiendo La vida es una fiesta, mi debería ensamblarla Yo lo invierto, me da más No en efectivo, me eriza la piel Clica malandrosa, hierba venenosa Sobre el efectivo, el colectivo, así es la cosa Vengo trabajando sobre la calle, el de Braille Mi costa para Reynosa, de Reynosa para el valle Ni quien me halla, como un disparo al aire La nieve es de enero, para mi nariz es suave Ojalino Sánchez, puro corridón Para viejones de antes Tú no te espantes, súbele volumen Pura calidad, ya sé que el cerebro entume Deja que pulmine, pa' que te elimine Yo no me detengo, así me quedo en puro rines Conozco mis fines, por eso nunca paro Reporte pa' el patrón, lo demás sale sobrando Exius de Moa, Mademoiselle, Mexacor está en la casa Defr, atrás el micro y Hooligans me respalda Siempre con amor al arte, cuando sudo la casaca Mis letras tapan la escena, como agumas en la barda Tirando un efecto placebo, cada que escuchan mi voz Con los ritmos que provoco, pongo a bailar a b-boys Un filero en cada mano, en cada bolso un plumón Cromo y negro 360, por si hay que darle al vagón Escalando como King Kong, noqueándolos como Kimbo Caigo como meteorito, para destruir tu kingdom Tú pierdes tu tiempo en TikTok, mientras yo pulo mi hip hop Mi estilo se vuelve un ring talk, y para la calle un himno Todos con cara de signo, dicen que soy un peligro Porque a todos doy castigo, y no existe rival digno Dicen que mato cual Jason, pues a todos descuartizo Mi estilo a lo Freddy Krueger, pues todos sueñan conmigo Voy a callar a cualquiera que se me ponga enfrente Subestimándome, no, no va a ser que me frene Hoy por hoy nada me detiene, no soy sabio onda nene Pero este sueño solo a mi me pertenece Hablar es fácil, pero callar requiere un poco de prudencia No tienes ciencia, rebota la conciencia La experiencia será mi maestra Cortifero mi esencia, la eficacia se demuestra Y nunca muerdas en la mano el que te dio de comer O te quedas sin cuchara, eso lo debes saber Aunque por más que te asombres, sé que sabes mi nombre Pero para nada me conoces Inebables, bro, déme exacto para vos No quiero lo primero, requiero lo ser eterno Sé que no somos eternos Pero dejaremos cuella por todos aquellos Estoy de regreso, pero vengo con más peso Golpeando cada sample con el filo de mis versos Acepto que me retiré por un buen tiempo Pero me juré que hablaría con el ejemplo Me dejé de juegos y aposté el todo por todo Ahora trato de brillar como diamante en el lodo Tú no sabes las putizas que algún día me he metido Para poder destacar y así lograr lo prometido Cuando se burlaron y hoy se tragan sus palabras Ahora siendo un feed con el padrino de la Mexa Mafia Represento a Mexa Core, la banda que está sonando Ahora hago equipo con los fuertes del estado No se puede tumbar lo que sí está bien armado Si no sabes bien mi nombre, Kronik, vételo grabando Estamos haciendo historia como libros de la escuela La carrera en este beat te va a dejar muchas secuelas Quitera y calle Chris Pease, graba tele en el cerebro Hoy celebro mientras quiebro este beat con que te alegro Soy otro de los reclutas, me exacorro y sueno El padrino de la Mexa Mafia sabe lo que es bueno Entreno y sueno, extremo como un trueno Te pintamos las dos H como parches en tus senos Al menos venos y respeto este terreno Soy obsceno, enfermo, lo siento por eso en serio Sádico, sarcástico, con un toque cómico Cual vómito de ácido clorítrico en tus tímpanos Desde la avenida 2 en Delicia, el Chihuahua Representando el Hip Hop mexicano en el mapa Papá, 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 qué tal, ve nomás dónde ando reventando Cuando en el mig me planto Chaca, chica, crisparates para todo les disparo Tengan claro, ya llegaron los meros perros del juego Son palabares en pares de estos juglares Tenemos más que palabras al aire Explícito lenguaje de estos vulgares Requisito romper las instrumentales BOOMFIRE Haciendo esta mierda única MEXACOR la crew pura estrella de la república Uh baby, en MEX se ve que el talento llueve Vamos por los cielos como este level Yo soy de Montego en Nuevo León Visto a la línea un tramo y lima de la MEXACOR Estoy sacando la casta de campeón Quiero meter mi música en cada rincón del planet Ahora estando vivo ya voy de gane Haciendo estas frases inmortales Aún así cada memoria vale Experiencias salen porque rendirse no está dentro de los planes Miran cuánto se ha logrado aunque no calzan mis zapatos Es difícil ver la sangre si en verdad no van en serio Su estéreo, repleto en bases que ensamblé por ello La facultad no fue en la escuela Fueron cacos que me iban siguiendo Y lo entiendo, voy tendo Con merca bajo el cinto que ellos buscan y no encuentran No es como simple ir a la tienda y comprar talento Si estoy en las mejores ligas porque firme el pensamiento Hay gente que me apoya, producers que la mueven Amigos que respaldan, más rappers que lo entienden Nunca fue una moda bomba hasta el 2009 Crecí en un barrio loco y es por eso que lo sientes Lo más olírical es hoy en día medio de tiempo Siempre dejé un espacio para andar, seguir fluyendo MeXACOR y represento hasta el hardcore supreme De la meXa fue de escuela y es esencia del script Defados en este barco, 225 lo fabrica bien bastardo Nosotros lo cantamos, licoreamos, lo hacemos como cerdo Desviadado utilizamos el lapicero para clavártelo en el cuello La fama nunca ha viajado por mi cerebro La clica pinta bardas, tú solo eres Mi labia mi crew se encuentra en la casa Escribiendo situaciones que me pasan día a día En la cuadra fantoches mientan que la rifan Que la arman pero aquí se apagan Bacha, calla, desde el Oaxaca tiramos esta placa Explotando como super fat sobre la barda Vomitando flema espesa en tu jeta La perra madrafaca, no se, a nosotros no apatalla Códigos de banqueta que se llevan, se aplican y se respetan en la cuadra 225 en la puta casa No te burles de mi mente, oh gente El hardcore no está inerte La 225 desde la chente Oaxaca está presente dando el paso Traigo el mazo, palto en pedazos Tus brazos, tus versos y también a raperos fracasos No tiene caso, mostrale mi universo Si de flow están escasos Soy la gota de odio que cayó en el vaso Sobre la base me abalanzo Es peligroso andar por mi territorio impiedroso Descalzo, wey No hagas celoso, mugroso Vas para el pozo y no eres subterráneo El quino del cuchillo está perforando tu cráneo Me está vomitando Mi mierda hace daño Mi tela estoy retagando Me exacore por todo el país, está sonando La escena me la estoy cenando Mi vida se está engraquelando Si Hey, leva como siempre, vine a pasarme de verga Mierda, mi cabeza llena de problemas No hay solución para lo que pasa dentro de ella Estas letras sufren esquizofrenia Mis temas enfermas por culpa de este hijo de perra Venga escuela, me cago en todo lo que rapeas Todos quieren la fama Poco se respetan las yecas Mi equipo far por el culo te patea La soña verdadera De mentiras escritas en esta libreta Más crudas morales tocando mi maldita puerta Recuerdos que por la noche me acechan Yeca, fabrico puros trans milenia Mi clínica te vomita en la jeta Yo Desde el estado de Mojaca Representando Me exacore Lo más cerdo Yeah NDR Pornavaca Portamos el filero más violento de la escena Somos Me exacore lo que en tu calle suena Sonamos, dominamos, somos fuego sobre beat Sin rodeo nos andamos, somos máquinas de hits Los haters se nos juntan, somos mucho pa' sus mentes Sus homies nos escuchan, nos corea hasta su gente Activos frente al mix, somos locos en el street Bienvenidos en el ring, les marcamos hoy su fin Esculpo líneas con esa droga pura auditiva Derramo con flumeza, mierda fina, adictiva Desde este lado no paramos, no volteamos El cuchillo trae respaldo y en esto no frenamos Calma, calla, que esto es el comienzo Solo es la puntita después de mi regreso Me exacores la clica, tocas uno y click, clap Hip hop con lo mejor de lo hardcore En el juda lo hooligan, mi crew rimas únicas Unica, ostíricas, tengo más haces Kamikazes, comifrases, comensales Comensales, comensales del camino Mi destino es distinto en instinto Musical, el chacal, el chacal Ya están muertos, versos con catego Directo de todo el gento La gente más pesada imponiendo su respeto El culo no se vende para hacer más fácil esto Nosotros desde abajo para levantar al resto Me exacor, lejos llegará Aunque torno oscuro nos dé el efecto Luciernacap, no saquen el mic Brodato pa' más, estos locos que van a reventar La escena nacional Cargamos con el peso y el filo del cuchillo La calle más leal, la escuela donde salimos Al corte de los escraches, los dedos en el vinilo Acoplando realidades callejeras sobre un ritmo El respaldo de todos nos envuelve en incertidumbre Siempre con la verdad y a los ojos Es que se escupe, quien la ingenia sobre las niñas Quien mantiene la esencia, hay que hacerlo real Algo descomunal, descomponiendo la cabeza Si se trata de locura, quien asocia la respuesta Enfremos malviviendo sin siquiera una protesta Entre tanto brinco y grito, solo son palabras huevas Que cuánto valgo les pregunto cuánto aportan Que ni ellos se la creen, ni ellos mismos se la compran Que se sienten más machitos cuando andan con su fruta Pero a solas se azorrillan y salen cromando bolas Presos sobre un ritmo, degollando con sigilo Ser ciegos y callados en la calle un requisito Aprendiendo a ver gastos, guerreando duro en el barrio La lealtad pocos la tienen y el cuchillo está afilado Designados a cumplir solamente un objetivo Dejando huella en traseros de perra sin ritmo Mafia, metacor, impacta, maldita sea tu escena Quinceañeras en subasta, el calco renacido Los soldados del padrino, gafas negras, paño oscuro Y el filero en el bolsillo, pesado pasado Asaltante entre banquetas, la muerte que acecha Será mejor que mantengas Cuidado, cuerpos tortados, viven juzgando Herencias por problemas que se vienen rezagando Criminal con criminales, respetuosos y empresarios Caminé sobre la mierda sin que termine embarrado Tienes calofríos y un aguacara de sangre Últuples sustancias en mi cuerpo Forjado a golpe soy más corto que tu puta madre Aunque mi timbre de voz no sea perfecto Sueno incorrecto como pleito en la iglesia Desde puberto deleito con anestesia No me hace gracia lo que hicieron con el rap Quisieron clonar su esencia, fallaron y nació el trap Un uppercut a la frente provoca el chiasmo Al mismo tiempo que a tu mente da un espasmo Su vida diariamente remite a un pleonasmo Escúchame exacto y muere un poco audio orgasmo Burdo lo plasmo, otro de la nueva camada Como en el track solo gente seleccionada Aquí lo hardcore se nos nota en la mirada La mexa mafia hace que muerdas la puta nada